¡Hola PremiFans! Bienvenidos a otro unboxing. Estamos desempacando a Rarity y Pinkie Pie de My Little Pony del set La Amistad es Magia, hecha por Hasbro para completar nuestro set. Rarity no es articulada, pero no la pudimos encontrar del mismo tipo. Igual que siempre, estaremos jugando y haciendo historias con ellas en otros videos. Si quieres ver las otras ponies, ellas hazañan un video previo. Ordenamos a estas ponies de Amazon. También son distintas porque vienen con accesorios grandes para jugar. Pinkie Pie es adorable. Ella es rosada con pelo rosado, siendo fiel a su nombre. Tiene el corazón para escanear y jugar Explore Equestria en tu teléfono. Sus ojos son bellos y su cutie mark de globos está muy lindo. Su pelo es bello y largo y se ve muy juguetona. Rarity viene con su armario como el de la tele en My Little Pony. Tiene pinturas de ropa y muchos accesorios para ella. Lo primero que sobresale de Rarity son sus ojos hermosos con sus pestañas largas y delicadas. Como mencioné anteriormente, ella no es articulada, pero se le mueve la cabeza. Este pony de veras está hecho para vestirla. Ella viene con una corona, una cartera, bufanda y un sombrero hecho para ir sobre su unicornio. También tiene dos vestidos y dos aretes. Los vestidos son interesantes porque solo cubren la mitad de su cuerpo. Fuera chévere si tuviera dos lados y que se pegaran junto al final para hacer un vestido completo, pero como quiera se ve bonito y es una muy buena idea. Me encanta jugar con ella. Pinky viene con un barco grande como cisne rosado. El cisne tiene una corona y un lazo rosado. El barco está hecho con ruedas debajo para moverlo contra el piso. No está hecho para el agua. El barco está diseñado para que Pinky use sus patas del frente para mover aletas del barco. También hay un lugar para que otro pony comparte el viaje. Y cuando el barco se mueve, él toca música. Y aquí están las dos ponys juntas del set de amistad es magia. Estoy loca por jugar con ellas. Si te gustó este video, por favor suscribir y gustar. Y acuerda de decirle a todos tus amigos que te encantan los videos de Premier Toys. Déjanos un comentario y dime si te gustaría tener un barco de cisne o un armario de ropa. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima!